Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros vídeos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Lionel Messi, el invitado para la noche amarilla, atención Ecuador e hinchas de Barcelona, la cuenta oficial del ídolo y su presidente nos acaban de revelar una posibilidad que llama muchísimo la atención, y que sería el sueño para todo hincha amarillo. La noche amarilla es un evento muy importante para el barcelonismo, puesto que es el evento de presentación de su equipo. Esta es una noche que ha ganado mucha popularidad en el mundo deportivo ecuatoriano, puesto que como ya es tradición, siempre se invita a una estrella mundial, así como en su tiempo fue Ronaldinho, Perlo, Forlán, Del Piero, más Chirano, Tevez, etc. Una tradición para todos los barcelonistas, el ver a una leyenda del fútbol defendiendo los colores de Barcelona. Aunque de momento nadie ha podido superar la noche amarilla del 2016 que tuvo de invitado a Ronaldinho, donde muchos hinchas llegaron a pensar incluso que sería una noche insuperable. Sin embargo, con la noticia que nos acaba de revelar el presidente de Barcelona, habría la posibilidad de que esta noche finalmente sea superada con una estrella que realmente a todo él. Ecuador la querrán tener acá en el país, nos estamos refiriendo a Lionel Messi. El día de ayer después del partido de Ecuador vs Argentina en el Estadio Monumental, estadio que pertenece a Barcelona, su presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno publicó lo siguiente en su Twitter, Gracias por el fútbol Leo, como te lo expresé personalmente, un honor tenerte en nuestro estadio, llegar al corazón de los sueños de los barcelonistas, será disfrutarte en la noche amarilla 2025. Luego de esta publicación la cuenta oficial de Barcelona también hizo referencia a una posibilidad de que Lionel Messi esté en el 2025, en la noche amarilla defendiendo los colores de Barcelona. Y muchos se preguntarán por qué 2025, la respuesta es simple, ese año Barcelona cumplirá 100 años de fundación, será su centenario y quieren festejarlo por todo lo alto. Invitando a nada más ni nada menos que a Leo Messi, sería una fiesta total en el Ecuador y no habría espacio para un alfiler en el estadio, si es que se logra conseguir, sería una locura, que sin duda alguna superaría a la noche donde estuvo presente Ronaldinho, ¿qué opinas de todo esto? ¿Piensas que Barcelona lo puede hacer posible? Te estaremos leyendo, sin más nos despedimos, hasta una siguiente ocasión, adiós.